¡Mis amores! ¡Estamos en el día 14! ¿Ustedes lo pueden creer? Bueno, yo no me lo puedo creer y ya quiero ver qué sorpresa tenemos en el día 14. Vamos a abrir esta gavetita. ¡Santa, estás repitiendo los caramelos! Bueno, nos mandaron otro domiver de diferentes colores. Déjenme decirles que este me gustó muchísimo. A mí me sabía como a piña. Si tú los has probado, me lo dejan ahí abajo en los comentarios. Ustedes saben que yo estoy media loquita, quita, quita. Y tú, vete a ver el video nuevo. ¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al Mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y ya, como ustedes saben, estamos en el mes de diciembre. Así que en el mes de diciembre hacemos un videíto diario. Yo espero que lo disfruten muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a esta casa ha llegado una caja misteriosa que pesa un matrimonio mal llevado. ¡Puchi! ¡Te llega la caja! ¡Mi amor! ¡Esto pesa cantidad! ¡Tara, ta, ta! ¡Miren lo que dice la caja! La caja dice el elefante borrachín. Oye, este elefante está gracioso, ¿eh? Porque se llama Drunk Elephant. Y dice The Trunk 3.0. El baúl 3.0. ¡Ah! Eso significa que hubo un baúl 1.0 y 2.0. Bueno, vamos a imaginarnos que es así. Bueno, ahora necesitamos un cuchillo o algo para poder abrir esta situación aquí. Una pluma. Dice Puchi que con esto yo lo hago. ¡Ay, más caja! No puedo esperar a ver la cara de Puchi cuando vea lo que hay aquí adentro. La cara de él va a ser un poema. Malo que ustedes no la pueden ver. ¿Estás preparado, mi amor? Lo rompí. Ay, no quiero que se caiga. ¡Tarán! Puchi, ¿todavía no adivinas qué? ¡Tarán! ¿Todavía? Oye, qué bueno está esto. Miren, tiene hasta un asa y todo. Está increíble. Mis amores, no es nada más y nada menos que un refrigerador. Asimismo, un refrigerador para todas mis cremas, todos estos productos que yo me pongo para embellecerme. Ya yo tengo uno rosado, pero este no viene así como ustedes lo ven. Así nada más. No, no, no. Adentro está lleno de cositas de esta marca de Drunk Elephant que es súper buena. Ya he usado varios serums de ellos. A mí me encantan. Las mascarillas también son increíbles. Así que decidí comprarme este Drunk. Que ya viene con las cosas que ellos han elegido para ti a sí mismo. Así que estoy súper emocionada de ver todo lo que eligieron. Y bueno, me encanta que esto tenga como que una cita. El que yo tengo ahora mismo tiene como una cosita para yo cargarlo, pero no es como que tan fácil como esto. Y bueno, miren, por aquí tiene de todo. Y es un refrigerador que lo mismo puede ser para cosas frías que para cosas calientes. Miren, aquí está el sistema Cold or Hot. Está increíble, increíble. De verdad que sí. Me encanta. Por aquí, miren, tiene estas cositas que son para poder conectarlo. Obviamente todos estos cables. Pero bueno, vamos a lo que vinimos que es abrirlo y ver cómo me voy a estar cuidando la piel en este diciembre. Ustedes saben que en la temporada de frío siempre solemos tener muchísima, muchísima resequedad. Así que vamos a ver cuántas cosas ricas habrán puesto aquí. Esto a mí me emociona demasiado. ¡Wow! ¡Qué increíble está! Cierra demasiado bien. El cierre está increíble. Mira qué chulo está el cierre. Dios mío, aquí no cabe ni una aguja. Esto está llenito, llenito, llenito. Ay, me encanta todo lo que tiene que ver para la cara. Me encanta, me encanta. O sea, vamos a ver qué hay primeramente aquí en la puerta. Como que muah, dice esto. The Tron 3.0. ¡Ah! Aquí te dice todas las cositas que trae. También te dice cómo utilizar tu refrigerador. ¡Wow! Y también, obviamente, todos los productos que tiene este refrigerador aquí adentro. Déjenme decirles, me ha encantado. O sea, lo amo con locura. Mi refrigerador lleno de mis productos. Y de verdad que yo siento que sí hace la diferencia. Sobre todo con todo lo que son serums, los mist. Todas estas cosas frías ayudan muchísimo a los poros. O sea, te ponen los poros más cerraditos. La crema hace como que te dure mucho más. A mí me encanta, me encanta mantener mis cosas frías. Y así no tengo que poner el refrigerador donde está la comida. Y me coge olor a ajo, olor a bistec, camarones. Así que, que tenga su ladito separado. Está increíble, increíble. Igual voy a seguir utilizando el mío rosado. Pero bueno, ahora tengo este también. Y ustedes saben, mis amores, que la piel es nuestro órgano más grande. Así que tenemos que cuidarlo mucho, mucho, mucho. Aquí yo también pongo mis cremas corporales. Una Nivea que estoy utilizando que adoro también. Así que nada, vamos a ver detalle a detalle. Por aquí arriba, en el primer piso, me pusieron... Uy, a ver. Por aquí arriba hay un Jelly Cleanser. Miren, es un jaboncito para la piel. Y también es de la fruta del cantaloupe. ¡Ay! Si ustedes no lo saben, Bushy es alérgico a esa fruta. Él no puede ni verla. Y bueno, por aquí tengo un protector solar. Recordarles otra vez que todo lo que está dentro de mis refrigeradores es de la marca Drunk Elephant. Es decir, el elefante borrachín. Y bueno, aquí está este protector solar que me encanta utilizar. Protector solar. O sea, yo no salgo de mi casa sin él nunca, pero nunca, nunca. Por acá tengo lo que es un serum. Así mismo. Un serum y dicen que es de piña y también tiene vitamina B5. ¡Wow! Yo amo los serums también. Los serums siempre se utilizan antes de tu crema moisturizer. Así mismo. A mí me costó un poquito aprender sobre todos estos productos y cómo utilizarlos. Y para poder lograr, o sea, que sean súper, que súper, que eficaz. Así que siempre utiliza el serum antes de tu crema moisturizer. Este que está por acá es un aceite de marula para la cara. Este ya yo lo tengo. Yo lo tengo en una muestrica súper chiquitica. Yo amé, amé con locura este aceite. O sea, es increíble, increíble. A mí me encanta. Qué bueno que ahora lo tengo como que súper grande. ¡Uy! En la cajita de abajo venían todas estas cositas. Vamos a empezar por este que está por acá. Este es un serum y es un serum para la noche. Así mismo. ¡Ay! Se ve increíble. Me encanta el color este rosado. Así, bien fucha. ¡Ah! Está hermoso, hermoso, hermoso. Y es para por la noche. Lo dice bien claro. Así que me imagino que es súper hidratante. Por aquí me pusieron la crema. Es decir, el moisturizer que uno utiliza todos los días. Que te pones después del serum. El que vimos justo arriba. Este es de Protein Polypeptide Cream. O sea, ya les contaré qué tal. Y por aquí no puede faltar la cremita de abajo de los ojitos, mis amores. Esta parte de aquí es súper sensible. Así que es importante, importante que siempre la trates con este dedito que está por acá. Este dedito donde nos ponemos el anillo de cazada. Este dedito es el que menos fuerza tiene. Y este va a ayudarte a que no te vayas como que a lastimar o hacerte algo. Esta parte de ahí siempre, siempre se enrojece. Y es donde tenemos las ojeras. Así que la cremita allá abajo no puede faltarnos nunca. Y por acá te ponen el serum de día. Un serum también que sea firmante. Me imagino que... Ay, miren. Y este es con Ascorbic Acid. Wow. El ácido ascórbico es buenísimo para la piel. Ayuda con las manchitas también. Así que siempre ponte tu protector solar cuando lo utilices. Estoy loca por usar todo esto. Esta que está por acá es una mascarilla que la debes utilizar una vez a la semana. Es increíble. Yo tengo muchísimas amigas que ya la han utilizado. Y de verdad que cuando ellas me contaron. Y yo pude ver la diferencia en mí misma cuando estuve probando una muestra. Yo la amé, la amé. Se llama The Baby Facial. Y tiene este color así como de bebé, de niña, bebé. Está increíble. Esta se usa una vez a la semana. Y bueno, esta cremita que está por acá. Que es de retinol. Súper importante también para la piel. Para todas las arruguitas, las linecitas, las manchitas. Estas cositas se agradecen muchísimo. Aquí dice que la puedes también unir con tu serum. O también con el aceite de marula que ellos tienen. Se recomienda que cuando la empieces a utilizar. La comienzas a utilizar de una a dos veces a la semana. Porque sí te puede enrojecer. Y quizás si tú no estás adaptada a utilizarlo. Quizás te puedes como que asustar. Pero tranquila que después la vas a poder usar diario. De verdad que me gustó muchísimo, muchísimo. Todo lo que traía mi Tron 3.0. Sé que lo voy a estar utilizando ahora en este mes. Porque, bueno, en este mes, en enero y en febrero. Porque aquí en Boston se pone esto frío, frío cantidad. Aquí sopla el mono de una manera increíble, increíble. Así que todos estos serums y estos aceites siempre se agradecen. Igual por Instagram. Que si tú no me estás siguiendo en Instagram. Yo no sé qué tú estás esperando. Igual por Instagram te voy a estar diciendo qué tal me va. Cómo me ha gustado. Cual producto me ha gustado más. Y bueno, si tienes cualquier preguntita. Cualquier comentario. Si te gustó este video, por favor, déjamelo ahí abajo en los comentarios. Les mando un beso. Inmenso, inmenso, inmenso. Y ahora sí, mis amores. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!